Este mes de enero los contribuyentes quienes tengan derecho de cementerio en la Municipalidad de Pérez Celedón deben pagar un 42% más que el año pasado. Tras realizarse un estudio tarifario se determinó este aumento que rige para ambos cementerios ubicados en el Calvario y en la Angostura. Estos son los datos. Tipo de derecho, menores, la tarifa del año anterior era de 22.265 colones, pasando ahora a 31.938 colones, para un aumento de 9.673 colones, es decir, 43.45%. Mayores individual, la tarifa anterior era de 13.915 colones y actualmente se cancelan 19.961 colones, para un aumento de 6.046 colones. Tipo de derecho, mayor doble, se cancelaban 27.830 colones y en este año se tiene que pagar 39.923 colones. Y mayor cuadruple, anteriormente se pagaban 55.655 colones y para este 2024 la tarifa es 79.846 colones. Así que estos son los montos que se tienen que pagar según el incremento. Bueno, el tema del cementerio, recordemos que esto es por medio de un estudio tarifario, de acuerdo a los costos que producen cada uno de los conceptos, en este caso el servicio de mantenimiento de cementerio, eso fue lo que dio a nosotros, es el resultado de cálculos, digamos, tarifarios que se hacen por los estudios. Y en este caso del servicio de cementerio, el cálculo resultó más bien que tenía que aumentarse. Igual que en otros años, disminuye, este año aumentó. A partir de febrero se debe cancelar una multa si usted no hace este pago. El derecho de cementerio tiene en el mes de enero, a partir del primero de febrero ya el derecho de cementerio ya tiene la multa. ¿Y multa de cuánto es? La multa viene siendo del 1.5%, es muy poco. ¿Por mes? Por mes, por mes. Bueno, es importante que entonces los que tienen un nicho que sepan que tienen que venir a hacer esa cálculos. Sí, recordemos que este nicho cubre, bueno, son de varias categorías, ¿verdad? Entonces, el aumento que se hace es de acuerdo a cada uno de, si es de cuatro nichos, si es de dos nichos o si es de un nicho, esta es la diferencia que cubre, ¿verdad? Estos montos rigen para ambos cementerios.